Y para poder solventar el presupuesto que ya inició a partir del 1 de enero de este año, necesita 6 billones.1 para ejercer el presupuesto y necesita ese 13% incrementarlo al 17%. ¿Y cómo lo va a incrementar? A través de la discrepancia fiscal. ¿Qué es discrepancia fiscal? Que lo que tenemos esté declarado. Si no lo tenemos o hay diferencia, nos van a cobrar impuestos.